Hola compadre, ahora que es esto que dice De mi, que por un amor al que yo perdí Ay Dios mío, que haré yo, prefiero morir Y no existir, y no existir Cual marchita flor Triste y lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar, mi soledad Hay de mí, que por un amor al que yo perdí Ay Dios mío, que haré yo, prefiero morir Y no existir, y no existir Y no existir, cual marchita flor Triste y lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar, mi soledad Y conmigo te muestras benévola